Bueno, pues comenzamos el reto de correr con bigote hoy 3 de noviembre hasta el día 10. A ver cuántos kilómetros nos salen en total. ¡Vamos al lío! Bueno, pues empezamos el entrenamiento después de estar, este hombre y yo, 10 días. ¿Entrenamiento? El paseíto ligero de por la tarde. Exacto. Bueno, pues toma el carrimo, que eres del barrio. Pues venga. ¿Eres el fin de tiempo de lo motil? Sí. Pues bono, sí, pues bono, pues bono. ¿35 minutitos? Perfecto, ¿eh? A 8 ritmos. ¿Qué no se dice, tío? Sí, sí, no. Mañana otro poquito, ¿no? Sí, la pierna en la rodilla, me lo permiten. Otra vez, otra vez. Seis veces se va a preguntar. Exacto, guillén, a tantas libras, lo dicho. Segundo día de correr con bigote. Hoy, vistiendo los colores de Hasta que la muerte no se pare. Para que vea a Paco lo que se le aprecia. Y nada, no tiene mucha pinta que vayamos a hacer más que ayer. Y a ver si no llueve. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ostras, toma con tu pelado y todo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, ya hemos terminado. el paseo de hoy. Estamos terminando. Mañana podemos repetir. Mañana yo creo que sí. Mañana lo peleamos otra vez. Tercer día del reto, correr con bigotes. Volvemos aquí con los chavales, con el amigo Javi. Te veo mejor que ayer. Y con Alejandro. Hoy nos faltan Loren y la perra. Y nada, hoy vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a ir a la organización de al lado. Por cierto, que no he dicho nada. Hoy, mascarilla del club y camiseta del club. La primera, cuando se juntó. Ojito. Allá porque era 2013. Otro poquito. Cuarto día de correr con bigotes. Hoy he cambiado los dos de ayer por él y ella. Doña, que no tirde. Y a ver cuántos kilómetros nos salen hoy, ¿no? Estamos buenos. A ver cómo está la cosa. Ahí estamos. Hoy, vistiendo los colores de la sociedad esportiva Sabrina Salerno. Contigo hasta el infierno. ¡Viva! 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 Está acabando el cuarto día, nada, mañana otro poquito, ¿no? Es como dicen los cánones. Exactamente, nada, mañana otro poquito más. Quinto día de correr con mi gote, debería ser séptimo, pero entre que el sábado perdió el Betis y que a hielo che, para reponerme de la derrota, no pude salir. Así que nada, hoy con la camiseta de la media maratón, mi primera media maratón, una media maratón, súper bonita, súper guapa y que desde que la hice pues ya no vio más carrera en todo el mundo, entonces pues nada, es para plantearse ciertas cosas. Así que nada, otro ratito hoy. Bueno, cuatro kilómetros y medio, otro día más y ya va tocando su fin. y los chavales cada vez más más fuertes. La mañana, último día de correr con bigote. Sexto día de correr con bigote. Sexto y último ya. Y con estos señores, señor Javi, señor Alejandro, hoy con la camiseta de la nocturna, la de este año carrera nocturna virtual, por dos razones. Una, porque me ha encantado, porque es la mejor camiseta de la nocturna que han hecho, pero además con diferencia. Y segundo, porque vamos a motivarnos por la nocturna, porque es la carrera popular más importante en España. Y bueno, mascarilla de la Peña en Afroja. Pongo a las redes sociales de la Peña en Afroja. Vamos a ver qué nos sale hoy, ¿no? Un poquito. Un poquito porque son ya casi las 10. Ya no vamos a puertas, ¿eh? No, no vamos a poder hacer. La camiseta, ¿viste? La camiseta. Deocыпo, ¿no? Bueno, pues vamos ya terminando el último día de correr con bigotes ya para casa y nada, esperamos que se le dé visibilidad a esta iniciativa ya todos estos problemas se agarran y nada más, esperamos que os guste el vídeo, nos vemos